No quiero que Arta se entere de absolutamente nada Esperemos que esto no se ha... ¿Qué? ¿Qué está haciendo Gustavito? ¿A qué? ¿A qué? ¿Tú sabes qué? ¿Arta es una mierda? No entiendo nada, bro ¿Pero qué cojones está pasando aquí? ¡Lavarro, cállate! ¿Qué está haciendo? Yo ahora ya tengo mostrado de skins, pero... Tú cállate, tú cállate, no digas nada Va, vale, vale, vale No quiero que Arta se entere de absolutamente nada Nah, yo no se lo digo, tranquilo ¿Qué cojones? ¿Dónde va Lavarro? ¡Que se lo va a contar! ¿Dónde está? ¿Qué pasa, Lavarito? ¡Arta! Dime Tengo algo que contarte Gustavito, ¿y si troleamos al pringado de Arta? ¡Venga, dale! ¿Sabes, Gustavito, obviamente, no? Sí, Gustavito, ¿qué pasa con Gustavito? ¡Tiene skins! ¿Cómo que tiene skins? Sí, la... 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 la iconic Dos que le regalé yo y otra que se le ha regalado a los alba Que no, que no, que no, que tiene skins Que... 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 que creo que sí Pero estaba discutiendo con un... con un hacker o algo así No me lo puedo creer otra vez con el putísimo hacker, tío Pero ahora es otro diferente y mucho más poderoso Pues la hemos cagado, bro, la hemos cagado pardísima, bro Ahora llamaremos a Arta y jugaremos unos minijuegos con él Y cuando... entre a tu cuenta va a flipar ¡Venga, venga, vale, vale, vamos! ¡Me acaba de invitar Gustavito! ¿Te acaba de invitar? ¿Nos unimos? Venga, va ¿El hacker puede hackearnos la cuenta y toda esa pesca? Creo que sí Como yo acabé este vídeo Sin cuenta Lávaro es... Lo juro que voy a ir a tu casa a pegarte un puñetazo Encima tú me dio la culpa Nos la jugaremos por la mafia rusa Quiero que todo el mundo se suscriba al canal Y que le dé un pedazo de like utilizando el código Arta Vale, Lávaro, ¿qué cojones están haciendo ahí con el hacker? Ah, que encima tiene un nombre chino Que escucha, que la ha metido igual skins de China y todo hackeadas No me lo creo, chicos Tenemos que ir a hablar con él ya 100% Imagínate que nos van a robar la cuenta ahora mismo o algo, yo qué sé Lávaro, hay que ir a hablar con ellos ¡Gustavito! ¿Quién es este hombre? Este es mi amigo ¿Pero por qué lleva las letras chinas? Pues porque es chino Hola, amigo, ¿cómo te llamas tú? Me llamo chino ¿Qué cojones estás haciendo con Gustavito? Es hacker y me está ayudando a conseguir skins ¿Qué te vas a harta? Bueno, pues que quiero que dejes a mi amigo Gustavito en puto paz Pues no me voy a dejar ¿Por qué? Eres un pringado y no me vas a quitar a mis amigos El único pringado aquí, aquí eres tú y al chino este ¿A que te hackeamos la cuenta? Lávaro, lávaro, te lo he dicho que nos puede hackear la cuenta este hombre Mira, hacemos lo siguiente Vamos a jugar dos minijuegos Si ganamos nosotros, yo y Lávaro Tú dejas al chino fuera En plan, lo desagregas y todo Y me vas a dar tu cuenta Para que yo te haga una revisión exacta de todas las cosas hackeadas que te ha metido Pero si ganáis vosotros, que el chino nos hackee la cuenta Os vais a cagar Lávaro, creo que la acabamos de cagar Ya lo veo Cada uno tenemos una bandera, chavales Y el único superviviente Ganará este minijuego De por aquí esto sea Todos contra todos necesitamos ganar O tú o yo 100% Arda, esto está claro, tío Esto es un robar la bandera Así que no sé si ellos van a hacer ¡Hala! El hacker acabó y mató a todos Se están matando a todos Se están matando a todos No, 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 no Hay que ganar Mira, a tomar por el hacker Ostra, igual tiene wallhack si me veo algo, eh Tú, la marito Yo no sé lo que vas a hacer Pero sinceramente Estás un poco acabado Vale, chicos Ahora mismo me acabo de ensaldecer Nadie me ha escuchado No puede ser que quedas solo harta Pero, eh Entonces, ¿qué hago yo? Pero Una vez que coja la bandera Estoy casi muerto Porque literalmente Vas a ver dónde estoy Vale, a ver Ah, ¿qué? ¿Qué? Ah, ¿qué? Ah, no me lo quiero ¿Eh? Ah, vale, que la bandera está en el medio Ah, bueno Pues la vida La vida La vida, chicos Que voy a marcar un punto Eh, oh, no Es el arte, es el arte, es el arte, tío Están detrás de esta, chicos La bandera No, no, se la ha robado, tío ¡Vamos, no, no, no! ¡Corre, harta, corre! Se está escapando Yo estoy con la bandera Perfecto, vamos, 1-0 Ya, bueno, estás muerto Has entrado en mi puta base ¡Cabar, harta, 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 harta! No, me lo quiero No, me lo quiero ¡No! ¡Vamos! ¡Segunda ronda, chicos! ¡Vámosle por la segunda ronda! Vale, y si voy yo a lo loco A por la bandera, en plan ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Hola, hola! Como el hacker Tengo a Inbot Vale, 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 vale ¡Corre, corre, corre! Quedarte a tener la bandera ¡Como subo, como subo, chicos! ¡Como subo! ¡Ah! Creo que la tengo ¡La tengo, la tengo, la tengo! 1-0, perfecto Let's go ¡Ah, cogeo la bandera! ¡Vamos! ¡Llévatela, llévatela! ¡Que le está ayudando a Gustavito! ¡La bro, bro! ¡Que nos acaban de marcar por la cara! ¡Vero, pero, pero, pero! ¡Que ha marcado encima el hacker, tío! ¡No, no, así! ¡La bandera automáticamente! ¡Me coge la bandera, me coge la bandera! ¡Corre, corre, corre! ¡Me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo! Vale, le voy a ir por detrás, le voy a ir por detrás ¡No! ¡Es buenísimo, hermano! Bro, tiene hacks 100%, hermano ¡Vale! ¡Eeeeh! ¡Esta gato se vea! ¡Está detrás tuya! ¡No puede ser! 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 ¡Tienes que meter un 200 en la cabeza, bro! ¡Vale, muchachos! ¡Es que buena! ¡Es la verdad! ¡Vamos! ¡Eres buenísimo, bro! ¡Hemos perdido! ¡Tenemos que ganar! ¡Es que si no, me van a robar la cuenta! ¡No te das cuenta! ¡Amigos, tercera ronda! ¡Tengo que ganar esta! ¡No creo que ya va yendo! ¡Que nada más comencé la ronda! ¡Ha cogido la bandera, pero! ¡La tiene un asfalto o algo, ¿no? ¡Vale, chicos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, chicos! ¡Vámonos, chill, 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 chill! ¡No! 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 ¡El hacker acabo de eliminar a Lávaro, chicos! Y Arta, tío, Arta ha muerto o no, ¿no? El plan es que se vaya a Arta. ¡Ven para acá! ¡Ven conmigo! Vale, necesito coger la bandera y llevármela a mi isla, tío. Pero no sé dónde está la bandera. ¿Dónde está la bandera? ¡Sí, tiene que estar aquí! ¡Vamos a chulearte con la bandera! ¡Para que se enfade aún más! ¡No me lo que está encapeando la bandera! ¿Arta, sigues vivo? Vale, ha tomado por culo, Gustavito. Te queda el hacker, Arta, te queda el hacker. Voy a hacer los miradores. ¡Oh, chis! ¡Oh, chis! ¡Oh, chis! ¡Corre, está detrás mío! ¿Ahora te estás dando cuenta de que nos están robando? ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Let's go! ¡Wow! Vale, chicos, esto es un busque de destruir. Básicamente, ahora nosotros somos los atacantes. Así que, la verdad, hay que plantar la bomba. Pero antes de todo, compra 50 de escudo, porque si no, literalmente el Gustavito nos va a reventar, ya que recuerda que iba con un puto hacker. Tenemos que matar a Arta, ¿eh? No, no, pero espérate, espérate, espérate. No va a ir corriendo. Lavarito, eh... No sé, ¿a dónde vamos a defender? ¡Au, ve! Vamos para 100% Arta, tío. Vale, asegura la zona, asegura la zona. Está por aquí y recuerda, con esas armas podemos matar a Arta y podemos tolerarlo mucho. Voy a plantar y nos escondemos, ¿vale? ¡Plantando la bomba, plantando! ¡No! Han cogido la bomba, ¿eh? Vale, tenemos ahora lo mismo 35 segundos donde hay que defender esto, Lavarito. Acáchete, acáchete, estamos aquí. Vale, vale, están en el medio, chicos. Están en el medio. ¡Buah! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué? ¡Vamos! Lavarito, antes hemos ido a mí y creo que nos ha salido bastante mal la jugada. Así que yo te diría de cambiar un poco la rutita e ir por A, pero extremadamente hacia la derecha, ¿sabes? En plan, meterte aquí. Hacia la derecha, pero, bro, eh... se te pida, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Señor capitán, ¿qué hacemos? Señor sargento, cubra todo esto. Están aquí, están en la B, están en la B. Eso acabo de ver, ahí, ahí, ahí. Sígueme, 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 señor sargento. Vamos a ir por las clavacas. Misión número uno, que no te vean. Misión número dos, cuando están desreídos... ¡Esparada! ¡Uaaaaaah! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Corre! Vale, asegura, asegura objetivo. Vale, reventado, 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 perfecto. Planto bomba, señor capitán. ¿Están entrando o qué? ¿Cinco? ¿No están entrando? ¡Vale, están ahí! ¡Uno! Vale, vale, ¿he reventado? ¡Madre mía, muerto! ¡No! ¡He muerto! ¡Vamos! ¿Hemos ganado? ¡Hemos ganado! ¡Vamos! Ahora mismo tenemos que defender, Navarito. En esta ronda, vamos a ir a la bomba B y vamos a hacer una pequeña jugada maestra. Vale, vale, están aquí, cuidado. Vamos a activar la otra. Y yo se cree que vamos a activar esta. Eh, ha aplatado de nada. Muy bien, sargento. Usted es el sargento más inútil que yo, el capitán, he visto en mi vida. Vale, usted vayase por medio y yo voy por las catacumbas. ¡Eh! ¡Veo al hacker, veo al hacker! Vale, muerto. Bueno, le he dado con la granada, vale, muerto. ¡Desarme, por favor, desarme! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Se hemos ganado! Señor sargento, creo que usted no vale para este trabajo, así que hágame caso. Vale, señor capital. Nos quedaremos justamente en esta zona. Creo que vamos a ir a la A, ¿eh? Cállate y sígueme. Creo que están ahora mismo en las catacumbas yendo hacia B. ¡Plántala, llega! ¡No, tú tienes que quedar vigilando! ¡Vamos, corre, corre! ¡Bombana! Vale, vayase, vayase, vayase. Señor sargento, en cuanto le diga 3, 2, 1, entrará, ¿vale? 3, 2, 1, ¡ACCIÓN! ¿Vale? Usted te sabe, yo descubro. Vale, perfecto, uno muerto. ¡Corre, corre, corre! Vale, que no salga de ahí, perfecto. ¡Vale, no puede ser tíbalo! ¡No, es posible matarlo, pero bien hemos ganado! Véngase aquí porque vamos a hacer la estrategia maestra. ¿Por qué no plantamos la A? ¿Están en la B? Acabo de ver a Gustavito. No le dispare, señor agente. Casi le disparo, pero no lo he hecho por tentación. ¿126 a Gustavito? ¡Buenas, señor capitán! Bomba a la de 3 para allá y bajamos. ¡Lávaro me viene por la espalda! ¡Está justamente en la esquina! ¡MUERTO! ¡Aplotación, aplotación, aplotación! ¡Rrabilísimo! ¡Vale, señor capitán! ¡Me quedo defendiendo! ¡Vale, está viniendo por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora veremos si Gustavito tiene skins o no. Vale, chicos, abrimos el Fortnite con todas nuestras ganas a ver si es la cuenta de Gustavito. Por favor, que no me haya estimado el maldito hacker. Quiero ver si tiene skins o realmente no tiene skins. Yo confío en Gustavito y espero que no tenga las skins. ¡Vamos, Fortnite inicia de perra! ¡No, tío! ¡Que te has sentido a mi cuenta! ¡No! 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 ¡Hacker! ¡Hacker, dime qué hago! ¡Cámbiate de nombre! Ponerme en los comentarios si vosotros pensáis que Gustavito tiene skins o no. Así que 3, 2, 1... ¡Vamos allá! ¡Vale, chicos! ¡Estamos en la cuenta! ¡Está vintado! ¡Suis Kendo Iconic y vamos a ir rapidísimo a la taquillera! ¿Qué es esto? ¿Tiene cinco bailes? ¿Esto es de pago, no? Esperemos que esto no sea... ¡¿Qué?! ¿Qué es esto? Todas estas albates... ¿Pero qué cojones? ¿Pero por qué tiene tan...? Una polla que es pobre. Imposible que sea pobre teniendo todas estas albates. Es que es una maldita locura. Ponte Bongo, Bongo 45. ¡Ya está, ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Así es, nunca has enterado que le estoy engañando. Bongo, Bongo 3, 3, 5. Chicos, creo que esta no es su cuenta. Si queréis saber si Gustavito realmente tiene skins, os lo dejo todo en el primer enlace de la descripción. Bueno, después de tantos episodios, no os lo podéis perder. Y vosotros no ya le hic cleaned. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero un saludo! ¡Vamos!